Hermes Ramírez, el iluminado de Latinoamérica. Seguimos, señoras y señores, en esta época decembrina, con la bendición del Padre Bueno, con la bendición del Padre Celestial. Tengo para ti mi Instagram, arroba Hermes Ramírez H. Tengo mi Twitter, arroba Hermes Ramírez H. Mi canal de YouTube, Hermes Ramírez H. Por favor, invita a tus amigos, entra, toca la campana, comparte el video con todos y cada uno de esas personas que son parte de tu vida y los que no te conocen tan bien. Comparte mi canal de YouTube, Hermes Ramírez H. Mi aplicación es Código Hermes, por supuesto está disponible en App Store y disponible en Google Play. Para ti, mi punto de contacto en mi página web, Código Hermes.com, Código Hermes.com. Mi número de teléfono, más 1-786-961-5286. A mis amigos conocidos y no conocidos de República Dominicana, estaré con ustedes. Estaré compartiendo con ustedes el próximo año una experiencia mágico, espiritual, llena de mucha buena vibra. Así que, oraciones, peticiones, bautizos de tipo espiritual. Vamos a hacer una reconfirmación de tipo espiritual, una canalización energética de tipo espiritual, una charla motivacional. También la gente de Colombia, la gente de Barranquilla, la gente de Cali, la gente de Cartagena, la gente de Cúcuta. Estaré con ustedes en este próximo año. Mi Venezuela querida, por supuesto, como siempre ustedes saben, deseándole lo mejor. Y vamos a seguir trabajando para llevarle mucha buena vibra, para llevarle mensajes de paz, de prosperidad, de entendimiento, de amor y de bienestar. Así que, pronto nos vemos con la bendición del Padre Bueno. Sin más preámbulos, señoras y señores. Entonces, vamos ahora con los signos correspondientes al elemento Tierra, Tauro, Virgo y el signo de Capricornio. Para ti, Tauro, 93, el color marrón. 93, el color marrón. 93, el color marrón. Dice aquí, tienes Sota de Oros, el Rey de Copas, la Estrella y tienes el Caballo de Oros. ¿Qué significa esto? Que ya estás en un momento crucial de tu vida. Estás haciendo importantes cambios en ti. Vas a hacer una reconstrucción, un arreglo en tu vivienda. Vas a hacer un cambio de look, un cambio de imagen. Te vas a empezar a querer. Te vas a empezar a amar. Y descubres que alguien está haciéndote una trampa. Descubres que alguien te está mintiendo. Tenga mucho cuidado usted. Se vaya a meter con la persona equivocada. En el lugar equivocado. Y en el instante totalmente equivocado. En la parte de la salud, cuidado con una dislocación. Algo tiene que ver con una torcedura. Un problema de esjince. Algo tiene que ver con una articulación. En la parte económica, el dinero no ha terminado de llegar como tú quieres. Pero necesitas afianzarte y pensar en hacer cosas productivas. Un cambio de vida y buscar tu verdadero rumbo para que salgas adelante. En la parte del trabajo, usted va a superar una crisis que le ha estado atormentando, que le ha estado preocupando. Y poco a poco va a ir demostrando que es del tamaño del compromiso que se le presenta. En el amor, tú vas a ser una sobreprotectora. Un sobreprotector de tu relación amorosa. Porque no vas a creer que nadie se meta en tu vida o que nadie se involucre en tu relación. Solteros, cuidado con una mala decisión. Cuidado con un mal paso. Cuidado que vayas a hacer algo improvisado y te vaya a traer una gran molestia en tu vida. Mucho cuidado que vayas a meterte en una situación bastante complicada. Así que para ti, 93 el color marrón. Vamos ahora con Virgo. Para ti, amiga y amigo del signo de Virgo. Vamos contigo. Tienes la carta, primero que todo Virgo, 31 el color naranja. 31 el color naranja. Tienes la carta del diablo, el 4 de espadas. La carta del juicio y tienes la carta del 6 de espadas. Aquí se pierde una posición por una pequeña irresponsabilidad. Bájale 2 a tu carácter. Tómate las cosas con calma. No te apresures. Deja que cada quien aprenda a resolver su propio problema. Dale una mano, dale una ayuda. Pero tampoco es que tú vas a sacrificarte, perder tu tiempo para que alguien que no está haciendo absolutamente nada, se levante y logre alcanzar el éxito con tu esfuerzo y con tu dedicación. Espada, cuido con lo que vayas a firmar. Veo que vas a hacer un viaje. Vas a conocer a una persona que tienes una cierta referencia por internet o una cierta referencia digital. En la parte de la salud vas a gastar un dinero con un médico que te va a hacer un examen muy profundo y de ahí se van a determinar algunas cosas. En la parte del dinero estás como preparándote para esos nuevos cambios, para esos nuevos retos. En el dinero tú eres una persona luchadora. Tú quieres tener dinero para poder invertir en un negocio, para que el negocio se te multiplique, para que el negocio crezca y puedas tener una estabilidad que tanto quieres. En la parte laboral te van a hacer una oferta, tú lo vas a despreciar porque no es lo que tú quieres, no es lo que tú deseas, no es lo que tú necesitas. En la parte del amor, espada. El amor dice aquí que a nivel emotivo, sentimental, a usted la descubren o usted descubre a su pareja en una situación dual. Quizás por el teléfono, una llamada telefónica, mensajes de textos o mensajes que pueden ser bastante complicados para ti. Mucho cuidado con mensajes que involucren tu relación y pueden ser bastante complicadas. Dice aquí que los solteros, algo relacionado con la parte legal, un trámite legal, algo con un juez, algo en una corte, algo en un tribunal, algo en una oficina pública a nivel jurídico. Así que para ti Virgo 31, el color naranja, el color naranja. Vamos ahora con Capricornio, para ti Capricorniano y para ti Capricorniano. Vamos contigo, el 09, el 09, el color dorado, 09, el color dorado. ¿Qué significa aquí Capricornio? Que tú en este momento estás, tienes muchos pensamientos que no te dejan, no te dan tranquilidad, no te dan armonía. Capricornio 09, el color dorado, ¿qué significa esto? Que tú estás buscando de hacer cosas nuevas, estás haciendo, te estás reinventando. Vas a hacer un cambio de look, vas a hacer una mejor versión de tu vida. Caballo de copas, 10, 8 de copas, 5 de bastos, la sota de bastos. ¿Qué significa? Que hay personas con quien tú te vas a reunir, que algunas son gente buena, gente honesta, gente maravillosa, gente trabajadora, gente luchadora. Pero por otro lado, hay personas mal encaminadas, torrocidas, que es que ni que vuelvan a nacer, van a mejorar. Y aquí tienes que tener mucho cuidado con quien salir, con quien compartir, dime tú con quien andas y te diré quien eres. Andas en un nido de mamanares, andas en un nido de víboras. Dice aquí que en la parte del dinero, en la parte de la salud, sea cuidadoso en la intimidad y con quien la tiene. En la parte económica, recibes la ayuda de una persona muy espiritual, que te ayuda a abrir caminos, que te hace ver las cosas diferentes. En la parte del trabajo, firmas un nuevo contrato, firmas un nuevo negocio, te van a llamar, eres un agente libre, eres una persona que está dispuesta a trabajar o dispuesta a trabajar con el mejor postor. Eso sí, de forma lícita, de forma legal. En la parte del amor, has sentido que tu relación de pareja se ha venido cada día más hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo. Y sin embargo, las cosas no te están dando la tranquilidad que tú necesitas. Tienes mucho cuidado que alguien descubra de tu vida algo que puede ser relevante o puede ser público, puede ser publicado. Solteros, ¿quieres hacer un cambio espiritual? Necesitas hacer una introspección, hacer un autoanálisis, una mejora de tu vida. ¿Por qué? Porque quizás tienes muchos planes y muchos proyectos que tienes que cumplir y lo estás dejando para después, para después. Aquí, dedícate al desarrollo y a la fortaleza del tipo espiritual. Capricorrio 09, el color dorado. Te recuerdo mi Instagram. Soy Hermes Ramírez, el iluminado de Latinoamérica. Mi Instagram, arroba Hermes Ramírez H. Mi Twitter, arroba Hermes Ramírez H. Tengo para ti mi canal de YouTube, Hermes Ramírez H. Entra por favor, suscríbete, toca la campana, comparte el video con tus amistades para que a diario que lleguen todos los horóscopos que yo te estoy presentando. Así que ahí tiene mi canal de YouTube, Hermes Ramírez H. Mi aplicación Código Hermes, mi aplicación Código Hermes, que está disponible en App Store y disponible en Google Play. También mi página web Código Hermes.com, Código Hermes.com. Y mi punto de contacto, mi número de teléfono, más 1786-961-5286. Tienes que aprender tarot, eso te va a dar un cambio. Yo soy el creador del tarot Enae. Mis cartas, gracias al Padre Bueno, el libro de los siete secretos del tarot Enae. El libro de los cien rituales del Código Hermes. En fin, te hago una propuesta para que te formes, para que puedas aprender esta nueva forma de analizar, interpretar, conocer, escudriñar el tarot. Aquellas personas que dicen, te voy a echar las cartas, te voy a lanzar las cartas. Esa es una mala interpretación. Es una mala postura dentro del análisis de las cartas del tarot. Cuando tú estás con el tarot, el tarot estás analizando, estás interiorizando, estás interpretando, estás escudriñando el mensaje que ellos reflejan para ti. Estaré en República Dominicana, en República Dominicana, por supuesto, compartiendo con el público. Y por supuesto, el evento aquí en el estado de la Florida, en el sur de la Florida, un evento espiritual, un encuentro místico, privado, para pocas personas, porque necesito dedicarle tiempo a todos y a cada uno de ustedes. Señoras y señores, ya regresamos con ustedes. Por supuesto, soy Hermes Ramírez, el iluminado de Latinoamérica. Hermes Ramírez, el iluminado de Latinoamérica.